Padre Padre, te agradezco el gran amor que me demuestras Padre, tus cuidados y confianza que me tienes Padre, tus consejos y la fe con que me enseñas Y aunque soy tu único hijo, hoy me entregas Y me enseñas la obediencia a nuestro Dios Padre, que me guías y moldeas con cariño Padre, hoy que juntos ofrecemos sacrificio Padre Padre, ¿por qué me atas a la leña cual cordero? Veo tu angustia, cierro los ojos y espero Que se cumpla de mi Dios su voluntad Me dijiste que yo sería padre de muchas naciones Que mi nombre sería por generaciones Y a mis hijos darías toda tu heredad No entiendo muy bien Porque en medio del dolor sé cuánto me amas Y a pesar de tu tristeza Siento tu gran fe Que me inspiras para ser tu voluntad Padre Padre Hoy que cumples tu propósito recibe Padre Mi sacrificio en propiciación perfecta Padre Cuando el látigo despedace mi carne Y estos clavos traspasen mis pies y manos Por la vida del que escucha esta canción Me dijiste que yo sería padre de muchas naciones Que mi nombre sería por generaciones Y a mis hijos Y a mis hijos darías toda tu heredad No entiendo muy bien Porque en medio del dolor sé cuánto me amas Y a pesar de tu tristeza Siento tu gran fe Que me inspiras para ser tu voluntad No entiendo muy bien Que me inspiras para ser tu voluntad No entiendo bien No entiendo muy bien Gracias por ver el video.